Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en mi canal, Ni Nos Caerías Oficial TV. Esto es por el placer de ser mujer. Yo le hago un halago, un piropaso al orgullo de ser mujeres. Pero bueno, ya que vivimos en un mundo donde se anhela tanto el amor, pero no todo mundo tiene el amor. Lo cierto es que el amor es una decisión. Una decisión entre dos, entre una pareja. Ahora, si querés saber si compaginar con tu pareja, estás por el camino correcto, pues tenés que ver los valores de esa persona, que sean igual a los tuyos. Y espero que sean valores como la honestidad, la sinceridad, la lealtad. Ni siquiera te he dicho fidelidad, porque podemos ser infieles hasta con el pensamiento. Y bueno, y en este mundo donde se anhela tanto el amor, pero que no todo mundo tiene amor, porque hemos cambiado el amor por las recompensas instantáneas. Están acostumbrados a comprar y a tirar. Ya lo que saboreaste, lo tirás y ya no te interesa. Y por eso tenemos en una sociedad con tantos conflictos, desde reconocimiento de menores, demandas de alimentos y demandas de divorcios a temprano tiempo, que no debería de suceder tan temprano. Porque si nos ponemos a pensar, el divorcio es una solución que la ley te da. No puedes estar aguantando malos tratos, agresiones, burlas, bullying, violencia pasiva cuando no te tocan. Ya no te hacen el amor, ya son una pintura mal hecha. Y estás ahí colgada en la pared, pero nadie te hace caso. No te hablan, pero usan tu casa, tu cama, tu mesa. Te tienen de criada de repente. Imagínate qué terrible. ¿Verdad? Entonces, si hemos cambiado en el mundo real el amor por las recompensas instantáneas, y ustedes incluyen en su relación hasta formas de tener sexo con otra gente. Escuchen bien, esto no me lo estoy inventando yo, este es el mundo real en que vivimos. En donde sus maridos de repente contratan y gastan miles y miles y centenares de miles de limpiras y de dólares. Contrataciones de prepagos. Eso es una humillación para una mujer. El hombre puede tener a Miss Universo en la casa, pero siempre anda buscando más. Porque no saben cómo llenar un vacío que tienen internamente. Entonces, siempre yo les recomiendo, inviten a Dios en su matrimonio o en su relación. Pero si cuando te haces la pregunta de, ¿este hombre me conviene? Salen, surgen todo ese tipo de circunstancias. No estás por buen camino. Definitivamente que no. Hay cosas que no van con nuestras culturas. Hay cosas que no van con nuestro gusto, con nuestros valores. Y los valores no deben comprometerse. Ni en la cama, ni en el matrimonio, ni en la mesa, ni en la empresa, ni en las actuaciones. Porque al final, ahí están las cárceles topadas de gente. Con una gran tipificación delictiva. Pero al final de cuentas, lo material se recupera. Lo terrible es un engaño, una traición. Cuando ha puesto todo. Y a veces las mujeres ponen más. Ponen más amor y ponen la plata. El hombre va por ahí. O a veces lo contrario. Yo nunca he dicho que los hombres son malos. ¿Verdad? Porque hay hombres que están creando hijos que no son de ellos. Así es el mundo de irónico, ¿verdad? Esto es por el placer de ser mujer. A ver, yo soy la vagana y nos querías. Y te invito para que te suscribas a mi canal. Y nos querías oficial TV. Chao.